En este día, 4 de septiembre, recordamos el nacimiento de Richard Allen York. Nació en Fort Wayne, Indiana, el 4 de septiembre de 1928, y falleció en Rockford, Michigan, el 20 de febrero de 1992. Más conocido como Dick York, fue un actor de teatro, radio, televisión y cine estadounidense, recordado por su papel de Darren Stevens en la serie de televisión Bewitched. Creció en Chicago, donde una monja católica fue la primera persona que reconoció su prometedora voz. Comenzó su carrera a la edad de 15 años, como la estrella de programa de radio de CBS, The Brewster Boy. Apareció en cientos de programas de radio y en películas, antes de dirigirse a Nueva York, donde actuó en las obras de Broadway, Té y Simpatía y Bus Stop. Trabajó con celebridades como Paul Mooney y Joan Woodward en actuaciones en vivo por televisión. También con Janet Leigh, Jack Lemmon y Gary Cooper en la pantalla gigante. En las películas, Mi hermana Elena, Cowboy y Llegaron a Cordura, respectivamente. Interpretó el papel de Bertrand Cates, el joven profesor encargado de enseñar la teoría de la evolución en la película clásica de 1960, Inherit the Wind. Junto a Spencer Tracy, Frederick March y Gene Kelly. York continuó protagonizando con Gene Kelly programas dramáticos y comedias en la televisión, participando en docenas de episodios, actualmente convertidos en clásicos de la televisión. Tales como Alfred Hitchcock Presents, The Untouchables, Wagon Train, Dimensión Desconocida y Ruta 66. Su papel protagonista junto a Elizabeth Montgomery en la exitosa serie de televisión de la década de 1960 Bewitched, interpretando al publicista Darren Stevens. Lo llevó a la popularidad en todos los países en donde se transmitió esta serie. El programa tuvo un enorme éxito, logrando Dick York una nominación al premio Emmy en 1968. Pasó sus años finales combatiendo un enfisema producto de su adicción al tabaco. Murió el 20 de febrero de 1992 a causa del mencionado enfisema en su casa en Rockford, Michigan, a la edad de 63 años. Está enterrado en el cementerio de Plainfield en Rockford, Michigan. Esto fue parte de la vida de Richard Allen York recordando su nacimiento este 4 de septiembre.